Hoy no quiero hablar ahora de lo interno, o aún, aún, cuando el resultado que espero sea en el interior tuyo. Quiero hablar de esas voces. La Biblia habla de dardos de fuego. La Biblia habla de dardos. Y una de las cosas que a nosotros más difícil se nos hace es manejar los dardos. Porque los dardos no vienen con tridente, no vienen con unas orejitas negras, o digo rojitas. No vienen con rabito, no vienen con el nombre hecho en el infierno. Al contrario, alimentan la razón. Hablan a la sensatez, al sentido común. Y ahí es que el cristiano cae, claudica. Porque si me habla el sentido común y suena lógico. ¿Usted no ha dicho esa frase alguna vez en el Evangelio? Yo creo que sin número de veces. Entonces, cuando me suena el lógico, provoca que yo salga del reino de la luz y regrese al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque me lleva a la desobediencia. Me lleva a dudar del Señor. Y decíamos también esta mañana, que cuando yo claudico en ese pensamiento, automáticamente me quedo atrás. Quedo rezagado. Y basábamos el mensaje en que Enoch caminó, ¿con quién? Con Dios. Y Dios se lo llevó. No que Enoch caminó detrás de Dios. No que Enoch le siguió a Dios, sino que caminó con Dios. Y caminar con Dios es andar a la par de Dios. Entonces, si hoy yo puedo transmitirle lo que la Biblia refuerza tanto, de que en nosotros no hay espíritu de cobardía, de que en nosotros hay una autoridad, y de que si usted y yo somos responsables a la hora de la palabra, y la palabra nos dice X cosa, vamos a tener una autoridad para que cuando la razón, el sentido común, la sensatez me hable, yo pueda decirle, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo no voy a claudicar. Yo no voy a caer. Yo voy a permanecer en lo que he creído. Porque cuando tú y yo permanecemos en lo que hemos creído, vencemos. Tardo o temprano vemos el fruto de la obediencia, de la victoria. Y eso es un cristiano. Entienda, amado. Yo creo que, frenando el pensamiento y volviendo a empezar, pienso, creo, que a nosotros se nos va a ser más difícil rechazar a un cristiano en sus planteamientos que a la misma persona inconversa. La persona inconversa nos va a venir con una sabiduría y usted la va a ver, le va a decir, mira, a mí no me vengas con eso. Pero cuando usted comience a escuchar este modernismo que hay, usted como que llega al punto a decir, tendrá razón. Tendrán razón. ¿Habrá que congregarse tanto? ¿Habrá que orar tanto? ¿Habrá que ayunar de verdad? ¿Somos o no somos victoriosos? ¿Estaré ayudando a Dios? Y tantos otros pensamientos que pudieran llegar a nuestro corazón. Yo quiero basar esto, y va conmigo a Primera de Samuel, y quiero repasar con usted lo que es la historia de David cuando enfrentó aquel campamento. Yo quiero que usted vea detenidamente, versículo a versículo, vamos a ir versículo a versículo, así que puedes permanecer sentado, porque no voy a leer uno en específico, voy a leer uno a uno cada versículo que está ahí plasmado sobre esta historia. Primera de Samuel, capítulo 17. Algunos de ellos los voy a leer bien rápidos, otros pues me voy a empezar a detener para ir enseñando lo que queremos transmitir hoy y hacer la dinámica con la iglesia. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros y el hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza diez, seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiese más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos servís. Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado al campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todas estas palabras todo Israel estas palabras se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre es Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl era hombre este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor siguieron pues los tres hombres mayores a Saúl. Nota nada más para comenzar a dialogar hay un hombre que cuando te ataca que cuando te señala hay una voz que viene a tu vida ¿qué hizo esa voz? ¿qué le decía a ese hombre? Comience a meditar para que pueda identificar en su vida ¿qué decía este hombre? Este hombre si usted lo oye no solamente venía con su vestimenta de guerra sino que al hablar te hacía dudar de quién eres le está diciendo no sois vosotros los siervos de Saúl ¿qué provoca cuando alguien te dice ven acá tú no eres cristiano? ¿qué provoca? quisiera que comenzaras a ver a un hombre que se para una voz que te llega todo el tiempo haciéndote dudar ¿de qué? ¿de quién eres en el Señor? ahí está esa voz escoja a un hombre entre vosotros que venga contra mí y habla si me venciere le serviremos ¿qué pasa? cuando alguien te dice bueno si tú tienes la razón está bien yo me humillo ¿qué yo provoco al hacerte eso? no provoco duda cuando usted está seguro usted no ha visto por lo menos en la televisión los juegos de póker usted no ha visto nunca un juego de póker yo no he jugado no tengo dinero para eso no tenía antes tampoco pero usted no ha visto aún los campeonatos a mí me ha llamado la atención porque se trata de un riesgo se trata de una actitud se trata de un fronte como decimos en la calle es esa persona que dice yo tengo mejores cartas que las tuyas se te queda mirando a los ojos causa duda en ti y tú pierdes yo gano cuando tiro mis cartas las mías son una porquería es un desafío es un desafío es un desafío que viene al hombre a desarmarlo y hay alguien que tú estando aquí andando en la luz va a venir a qué va a venir a hacerte dudar de quién eres y va a venir y va a venir a desafiarte para que tú claudiques en dos pensamientos si realmente estás bien parado o no por ahí tiene que ir comenzando a entender eso en esta noche dice que ahí no lo digo yo dice el once Saúl y todo Israel que se turbaron y tuvieron gran miedo cuando usted está continuamente cuando usted le dio cabida al pensamiento cuando usted dejó que la duda llegara usted va a tener una voz que no va a dejar de hablarle cuando usted no está seguro cuando usted no está parado firme cuando usted está en la luz y usted mismo titubea usted le está dando el espacio para que para que ese enemigo le susurre continuamente y mire lo que va a hacer no sea aquí el más listo aquí no hay ninguno de nosotros que seamos más bravos tarde o temprano dice aquí nos vamos a turbar y tarde o temprano nos va a dar miedo y el miedo nos va a paralizar de emprender una obra el miedo nos va a paralizar de hablarle alguna vida y nos vamos a turbar en cuanto a nosotros mismos y que sucede cuando un cristiano se turba Dios se tiene que detener en lo que está haciendo porque porque la duda detiene la fe entonces tengo a alguien porque todos estamos expuestos a esto tengo a alguien que de continuo me susurra logra llegar a que yo me menosprecie logra llegar a que yo dude logra a crear una actitud de miedo en mi vida y yo comienzo entonces a detenerme en este lugar a quedarme rezagado en ese reino y ya dijimos esta mañana que cuando yo empiezo a quedarme rezagado ya no estoy caminando con Dios ya no estoy bajo la bendición y tengo que empezar de nuevo entonces fíjense que Satanás a ti no te va a empujar a una mera fornicación y si hubiese alguno abogado tiene para que se arrepienta en esta noche Satanás no te va a empujar a que vayas y asesines o robes a alguien o le des una paliza a un niño y lo y lo destruyas él hace que claudiquemos en seguir al Señor la estrategia en este tiempo es que claudiquemos en seguir al Señor que comencemos a desviar nuestra mirada a la derecha y a la izquierda si los dardos me logran hacer creer que andar en algún negocio sea el que sea y descuidar mi intimidad con Dios es bueno lo va a intentar y si me ve la raíz no va a descansar hasta que lo consiga oye bien lo que dije no es que no prosperemos es que mi intimidad con Dios que es lo que realmente vale en la vida del cristiano no se descuide pero que es lo que sucede cuando nos envolvemos en las cosas en los placeres de este mundo primero es que empezamos a entrar en confianza y que terminamos terminamos descuidando la oración la intimidad nuestra relación con Dios así que sigo mirando porque ahí dice que tres hermanos de David los tres los tres mayores vinieron a la guerra David no pero dice ahí el 15 yo no lo leí sino que hasta ahí me detuve dice pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén ese David había sido ungido ese David ya había recibido la unción de Dios el cuerno había sido derramado sobre él perdón patiné ahí en dos y dice la Biblia que aunque había gustado de la palabra de que Dios le había dicho que iba a ir al templo como rey lo que en realidad había sido que había ido al templo a qué a ser el arpista del rey y tocó el arpa y entretuvo al rey y le ministró al rey se estuvo al lado del rey el rey lo miró el rey estuvo ahí escuchándolo quizás lo aplaudió no sé pero la realidad es que él había regresado a su padre porque Saúl había ido a la guerra cada mañana el 16 me dice venía cada mañana aquel filisteo y por la tarde dos veces al día 40 días y gritaba lo mismo cuando tú no enfrentas esas voces esas voces van a ser tu desayuno tu almuerzo y tu comida y si le das oportunidad a la cena de medianoche eso va a ser lo que de continuo te va a estar atacando atacando tú no sirves tú no sirves tú no vales nada tú no funciona tú no cambias dándote el dardo tirándote el dardo tirándote el dardo y tú lo dejas atrás ahí y tú lo dejas ahí a veces hasta le das cabeza y le das pensamiento y te menosprecia y tú no puedes y tú no alcanzas y tú no sirves y nadie te ama y nadie te busca y te tienen celo y te tienen envidia y te tienen contienda y está ahí de continuo dice que por la mañana y por la tarde por 40 días si dan un premio por aquel que resista más entonces valdría la pena pero ni premio no dan por eso ya lo bien ya lo bien es así no nos dan premio a nosotros Dios no nos quiere resistiendo al enemigo de esta manera la Biblia cuando dice resiste al diablo y de vosotros es que que escape que lo detenga no es que te hagas el más bravo yo voy a permanecer aquí parado y díganme lo que me digan yo no me voy a mover mentira tarde o temprano te afecta tarde o temprano nos afecta dice aquí que Dios un día Isaí mandó a David dice toma ahora para tus hermanos una jefa de este grano tostado 10 panes y llévalo pronto al campamento toma 10 quesos de leche y los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de la peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando salía en orden de batalla y daba el grito de combate ya usted sabe que lo que hacían era ponerse en fila y otra vez el filisteo salía a hablar o sea que no había una batalla no había nada solamente pararse en la fila a ver si ellos tiraban primero o estos tiraban primero pero lo único que ocurría era que el gigante Goliat salía y decía denme un hombre que peleen conmigo ahora David viene con el encargo de su padre David hizo algo interesante y es que dejó sus ovejas encargadas de un guardia aquí comienza aquí comenzaría nuestra enseñanza aquí comenzaría un detalle en nuestra vida un detalle que usted y yo tenemos que tenerle sumo cuidado y respeto y es el hecho de cuando Dios nos envía a nosotros algo el ser responsable con lo que queda atrás el hacer las cosas bien para que lo que queda detrás de mí no se pierda hay personas que dejan todo descuidado todo desorganizado hay personas amados en el mundo cristiano que ya no hay orden en sus vidas no hay una disciplina en su vida en cuanto a lo que es dejar las cosas en orden para ir a la batalla hay personas que al día de hoy no saben donde tienen sus documentos oficiales hay personas que no saben donde guardaron el certificado de nacimiento donde guardan las garantías permítame decir dos o tres ejemplos solo por decirlos las escrituras de la casa los viles piénselo piénselo y le estoy dando un pequeño ejemplo o sea yo no soy capaz de mirar de saber de que Dios me está llamando y si Dios me está llamando yo voy a organizar mi casa porque lo menos que yo quiero es arrastrar cosas que causen preocupación en mi vida sonríase que el Señor le ama dice Gille decía Gille y dice Josia piénselo 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 no tenemos ese orden no tenemos esa estructura no tenemos esa idea que pudiéramos decir tengo que dejar a mi casa tengo que dejar mis hijos tengo que dejar mi familia porque Dios me está llamando a algo y cuando vengo a ver mi casa está desordenada y acuérdese amado que la Biblia me dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía Dios no estaba presente y el Espíritu Santo comenzó a correr a fluir a ver si Dios ya daba la orden de que aquello se ordenara entonces puede ser que en esta noche me esté encontrando con alguno de nuestras vidas donde el Espíritu Santo está deseoso deseoso la casa está desordenada yo la quiero ordenar pero está deseoso deseoso todavía no ha podido detenerse porque no hay conciencia no hay conciencia no hay conciencia no hay conciencia de que la luz comienza a alumbrar porque eso fue lo primero que ocurrió que ocurrió cuando el Espíritu Santo comenzó a ordenar la tierra hágase la luz se paró aquí y comenzó a enderezar lo que estaba torcido y comenzó a enderezar las cosas así que David fue responsable y dejó sus ovejas con el guarda quiere decir que yo dejo lo que quedo atrás al cuidado me puedo desprender y voy ahora a la nueva encomienda que Dios me da y que sucedió que le dieron muchas cosas le dieron una hefa de grano tostado 10 panes y 10 quesos y dice la Biblia que se levantó temprano y fue al campamento y cuando llegó al campamento el versículo 22 dice que David dejó su carga en mano del guarda el bagaje dejó su carga en mano del encargado del bagaje era la persona que no iba nunca a ir a la batalla con un grupo de personas y administraban que lo que iba a ser la comida para que en ese campamento hubiese alimento y agua él fue y lo dejó ahí lo primero entonces que yo tengo lo segundo lo continuo lo que sigue a tu ordenar tu casa es saber en donde tu dejas que las cargas que puedas haber llevado dejaste tu casa ordenada pero aun así hay unas cargas y cuando tu llegas a donde Dios te lleva tu tienes que saber en donde dejas las cargas y aquí sabes que sabes que en ocasiones las dejamos con personas que no están preparadas para recibir las cargas y yo decía ahorita que pudiera ser más fácil resolver con el inconverso que con el mismo cristiano porque si tu por casualidad le hablas a un cristiano y le dices mira es que Dios me está llamando al ayuno y la oración es que Dios me está diciendo que me separe puede ser que ese mismo cristiano te quite el ánimo y te diga eso no es necesario porque ya los cristianos no ayunan ni oran porque eso se da ese fenómeno se da yo tengo que saber a quien le hablo no todo el mundo está preparado para huir o recibir de mi mi preocupación mi carga mi planteamiento la idea el plan de Dios que tiene para él para mí y la Biblia dice que David fue a la persona encargada le digo mira esto me lo envió mi papá toma y corrió a la línea ya de batalla para saber fue a averiguar allí y vio y se encontró cuando llegó que 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 mientras él hablaba con ellos preguntándole a los hermanos llegó el gigante y David vio con sus ojos a la misma vez que estaba escuchando al gigante versículo 23 dice el 24 que también vio que todos los hombres huían de la presencia y tenían miedo y ese cuando él llegó a donde los hermanos tú estás bien todo está chévere que bueno mira así de repente se paró se detuvo y escuchó vio al gigante déjeme un hombre que pelee conmigo mírate y cuando miró para al lado todo el mundo con las canillas y todo el mundo huyendo aquí sigue diciendo el 25 y cada uno de los de Israel decía no habéis visto le decían a David aquel hombre que ha salido el que se adelanta para provocar Israel al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará de tributo y eximirá de tributo la casa de su padre en Israel sabe algo amado aquí cuando yo estoy en la en el reino de la luz cuando yo ando en la luz Dios no me está prometiendo una esposa nueva sabe yo tengo la mía Dios le pudiera dar al que no tiene su pareja si porque no se turbe porque ahí dice que le iban a dar la hija del rey ahí no eso no lo tome literal ahí dice que el que el que venciera al gigante iba a ser bendecido por el rey al que siga caminando en la luz dijimos esta mañana que el que anda en la luz va a ser bendecido por el rey de reyes el que permanece en el señor el que camina en la luz el que es capaz de humillarse cuando se tiene que humillar el que es capaz de pedir perdón cuando tiene que pedir perdón aquí dice que iba a recibir muchas riquezas le iban a dar la hija y no tendría que pagar impuestos gloria a Dios si fuera así en este tiempo entonces David como que como que no era con él y David volvió a preguntar y yo quiero que tú escuches bien hoy no porque te quiera que te inclines nada más a la bendición sino es necesario que sepas lo que la Biblia te promete amado la Biblia nos dice a nosotros que si tú y yo andamos en la luz el estar en la obediencia Dios nos va a bendecir se van a abrir las ventanas de los cielos pero Dios requiere que camines en la luz entonces fíjese que David no meramente porque no lo oyera yo creo que el Espíritu Santo quiere que tú lo vuelvas a escuchar porque David volvió y preguntó que harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel y le volvieron a decir lo mismo le van a llenar de riqueza le darán la hija del rey y lo eximirán de los taxes de los impuestos cuando su hermano lo escuchó mira el versículo 28 y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor se encendió en ira contra David y dijo para que has descendido acá y a quien y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido su hermano mayor su hermano mayor que le recordó que le recordó las ovejas habrá alguien que lo escuchó lo que David dejó responsablemente atrás es lo primero que Satanás le mencionó lo que tú has dejado descuidado en tu vida por mucho tiempo es lo primero que Satanás apela las voces te van a apelar a aquello que tú mismo reconoces en lo que has fallado ay es que yo no soy responsable es que yo no tengo disciplina yo tengo todo regado en mi vida yo no no guardo las cosas ay yo no sé donde pongo las cosas vas a tener un enemigo que te va a estar susurrando derrota todo el tiempo porque la Biblia dice que si yo no puedo en mi propia casa ser organizado y responsable cuanto más si Dios pone algo en mis manos ¿está oyendo? piénsen porque aquí te estoy probando como el mismo hermano le dice ven aquí donde dejaste las ovejas donde dejaste las cosas David ¿qué hizo? ¿qué he hecho yo ahora? ¿no es esto un mero hablar? qué bonito cuando yo tengo la autoridad para decirle a la persona que me está señalando te equivocaste yo estoy seguro de lo que estoy haciendo te equivocaste porque yo estoy seguro de cómo estoy haciendo las cosas no se turbe vuestro corazón dice la palabra ni tenga miedo no se turbe no nos podemos dar el lujo de turbarnos porque nos van a robar la bendición y la Biblia dice el versículo 30 y apartándose de ellos no dice ahí de quien y apartándose de él hacia otros preguntó lo mismo tercera vez que preguntaba ¿qué le van a hacer al que venciera al enemigo? necesitamos llenarnos necesitamos aprender bien lo que Dios nos ha prometido necesitamos llenar nuestro corazón de lo que dice Dios y David me está enseñando lo escuchó una lo escuchó dos lo entretuvo su hermano se alejó de él y volvió y preguntó lo mismo ¿cuántos están aquí seguros de lo que Dios le ha dicho? yo espero que ese amén sea del corazón y hoy se rompa sabe amado porque le hemos dicho que a Dios que se ha equivocado de sin número de maneras así que yo no voy a decir ni el uno ni el otro pero el que está diciendo amén más vale que esté seguro de lo que está diciendo porque aquí Dios ha dicho demasiadas cosas poderosas y hermosas y te ha llamado con nombres que tú no has tenido idea y hasta ahora le estamos diciendo no tú te equivocaste falta un tiempito todavía tengo que organizar unos asuntos déjame sanar déjame restaurarme y ahí no dice sino que David preguntaba lo mismo una dos tres veces eso digo eso dice la Biblia al final dice al final no continuando esta historia luego de preguntar dice fueron oídas las palabras que David había dicho y la le refirieron delante de Saúl y lo hizo venir y dijo David a Saúl mira que que poderoso porque viene el mismo David hablando del rey no demaye el corazón de ninguna causa de ninguna causa de él tu siervo irá y peleará contra quien contra el filisteo cuando tú mire la actitud de cuando usted se recuerda de lo que Dios le ha dicho cuando usted se recuerda de nuevo de lo que Dios le ha dicho cuando usted se recuerda de lo que Dios le ha dicho usted asume una postura y va y le dice al rey sabes que yo me voy a enfrentar con eso sabes que yo voy a meter mano yo voy a hacer lo que se tiene que hacer la Biblia dice que le habló de esa manera al rey y dijo Saúl a David que le dijo Saúl oiga se pareció al hermano le dijo no podrás tú ir en contra aquel filisteo para pelear con él porque tú no eres tú eres que muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud que yo dije ahorita o hace un rato que tenías que estar seguro de lo que era y que tenías que estar seguro de lo que Dios te dice porque porque lo próximo que Satanás te va a decir que tú vas a hacer que pues si tú eres una novata que llegaste el otro día quien te dijo a ti que tú puedes hacer algo en el Señor ay Dios me estoy escuchando bien no reciba es bien fuerte verdad a mí me gusta porque está sin hablarle ya está hecho un manojo y nervio ahí y quién te dijo a ti que tú vas a vencer y eso que estoy haciendo de broma verdad que sí digo aquí todo el mundo sabe que estoy bromeando estoy tratando de tipificar un ejemplo mire mire así que imagínese un diablo Señor lo reprenda que queriéndonos sacar del reino de la luz a llevarnos al reino de las tinieblas de la confusión se pare a insultarnos y a decirnos que somos basura que somos escoria que de la misma manera que nunca hemos podido terminar algo en la vida tampoco lo vamos a terminar ahora que si jamás pudiste graduarte de una escuela superior no pretendas ahora graduarte en el Señor que si nunca terminaste un estudio en la universidad tampoco lo vas a terminar ahora que si eres un fracasado en el matrimonio que pretendes estar hablando de casarte con el Señor son voces que nos hieren que nos marcan que nos paralizan que nos anulan que se basan en asuntos que nunca hemos dejado claros en la parte de atrás y aquí es que viene lo interesante en esta noche yo voy a dentro de la discusión voy a empezar a intercalar esto David hasta la fecha entre lo que puedan haber sido su hermano mayor y el rey que es lo que ha recibido una ofensa correcto una crítica la Biblia a eso le llama algo le llama un dardo de fuego y si Dios me manda hacerlo entonces quien lo duda me amenazaste así no fue que David respondió al dardo no si no es asunto ¿dónde me lo botaste? ¿dónde estás? gracias mira ya esto empezó difícil ya ella me amenazó si me llegas a dar con eso no sé quizás se quitaba la correa o me quitaba la mí me daba dos correazos lo más que pueda hacer y bajó del retiro alaba si no llega a haber bajado del retiro uff Kiko te sigo amando hay un enemigo que se encarga de tirar los dardos y son dardos que la Biblia habla que son que dardos de fuego del maligno son dardos que si logran dar el escritor dice que son de fuego usted ha visto las flechas en las películas que hacen caen en un lugar y encienden un fuego queman casa queman personas queman carrozas pueden quemar todo un pueblo son dardos de fuego que no tienen pensado en donde van a caer si que hay dos sigamos por ahí ya mismo sigo perdón no sabía que estabas ahí dame que alguien acaba vamos a ver si Walker se decide buscarme aquel ah lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo dos dardos dos dardos yo envié tres pero bajo la amenaza pues decidí tirar los dos acá así que más nadie me va a amenazar esta noche que sigue diciendo el escritor el escritor sigue diciendo tu siervo versículo 34 yo quiero que vaya allí David respondió a Saúl luego del insulto luego de la ofensa luego del comentario tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía que un león un oso tomaban algún y tomaban algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y los hería y los mataba que hizo David que hacía David como alguien que él defendía pero que hizo David en cuanto al comentario del rey como declarando que declaró declarando que declarando que lo que que lo que él había vivido atrás vamos a ponerlo las experiencias lo que él había vivido con las ovejas la experiencia amado aquí no hay nadie que no haya tenido una experiencia con Dios aquí no hay nadie que Dios no le haya mostrado su gloria en alguna ocasión a menos que no sea una persona inconversa que jamás haya pisado un templo aquí el que menos tiene un detalle de Dios en su vida y Dios te está diciendo hoy una de las maneras de tu permanecer no importa tanto el dardo el dardo de fuego que te envíen a ti te podrán Walker tú no te puedes quejar párate pero te vas a dar más puesto me permite párense aquí pero acá no te vas a dar de rogar mira te puedes parar aquí yo pensaba que yo iba a ser los más dedicados para ilustrar la enseñanza ven acá Ricky que te estás durmiendo sacúdete zapato viejo espérate que este está muy abochornado aquí ven acá me dice alguien como David vencía que miraba David que recordaba David David miraba atrás y recordaba los león y el oso para poder enfrentarse a ese señor ¿cuántos de nosotros además de recordar lo que la Biblia nos dice recordamos las experiencias que hemos tenido con Dios recordamos las veces que hemos visto su mano bendecir recordamos la palabra que Dios nos ha dado quieres permanecer en el reino de la luz necesitas comenzar a recordar los leones y los osos que han caído en tu vida ese señor no va a caer por caer ese señor va a caer porque te vas a recordar que Dios te dio la victoria con el león y Dios te dio la victoria con el oso y Dios no va a cambiar y el Dios que te da la victoria con aquellos dos te da la victoria con ese no importa lo duro que te tire el dardo si voy a dejar mis asuntos preparados en casa no se sientan todavía quedan ahí parados si voy a recordar y voy a ordenar mis asuntos voy a empezar a ser responsable en mi vida voy a poner las cosas en orden yo quiero permanecer en la luz no le voy a dar lugar a que el enemigo me siga susurrando ya he probado ¿sabe por qué escogí esto? porque así de duro puede ser que serán lanzados los dardos no es juego Satanás no tira por jugar él no viene a hacerte mira de dónde están los cosos esto dónde están los cosos aquí está ay chú ay chú él no hace eso si él logra encontrar el momento para tirarte el dardo él no va a bromear ¿sabe? él no va a bromear él va a tirar a matar él va a tirar a traspasar él va a cruzar y si puede de un lado a otro te va a destruir esto no es juego esto es lo que muchos de nosotros estamos enfrentando dardo y dardo y dardo y dardo y dardo y seguimos como si nada pensamos que no estamos heridos y no nos acabamos de dar cuenta que ya hemos vuelto a este lugar y que las ventanas de los cielos están cerradas porque Dios no nos puede bendecir a menos que estemos en este otra vez entonces David dice aquí que aun cuando Saúl le dijo no podrás ir contra él alguien más lo quiere claro no sirves para nada tú no vales nada como él lo venció señor te quiero decir algo el Dios que yo le sirvo cuando venían las ovejas supone que hayan como cuatro cositos eso cuánto tiene ahí está dice tu siervo era pastor de las ovejas y cuando venían el león y el oso y tomaban algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente mire la clave importante en ese momento no solamente me voy a acordar de la victoria que Dios me dio me dio sino que voy a recordar que el que está conmigo me va a dar la victoria sobre él ese señor salió a matarme yo no tengo posibilidades para vencer me está oyendo bien no es que tú y yo podamos contra él la verdad es que no podemos pero si comenzamos a recordar lo que Dios ha hecho el Dios que te ha sostenido hasta aquí el Dios que no te ha dejado claudicar ese mismo Dios te va a dar la victoria sobre aquel señor que está ahí sí te va a dar la victoria nos va a dar la victoria no se trata del mero hecho de venir a cortar cabeza no se trata de ser el más guapo mire aquí hay gente aquí hay gente el dardo que le están tirando es así de grande y aunque me saliera otra vez lo tiraba mejor perdón ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va Goliat? ¿dónde va Goliat? no se trata de sencillamente tumbar cabeza no se trata de decir una palabra bonita repito hay que dejar cosas arregladas en nuestra vida hay que ordenar hay que restaurar hay que enderezar hay que poner los asuntos en su sitio ¿por qué? porque vas a recibir el dardo uno vas a recibir el dardo dos vas a recibir el dardo de muchas direcciones de quien menos lo espera tu propio hermano tu propia familia los líderes mismos te van a decir tú no puedes tú no sirves y cuando tú vengas a ver lo único que te sostendrá es lo que Jehová ha hecho contigo que cuando cogió al león Jehová le dio la victoria y que cuando enfrentó al oso también le dio la victoria este señor va a caer no porque yo soy el más bravo este señor va a caer de la misma manera que aquellos cayeron es noche no solo de enderezar sino de recordar que Dios te ha dicho que Dios ha hecho habrá gente aquí que lo pueda hacer hoy aquí hay gente que lo pueda hacer piense aquí hay gente que lo pueda hacer ya estoy aquí hay gente que lo pueda hacer cuando fue la última vez que te detuviste a escribir en un papel lo que Dios te ha dicho las promesas el llamado los gigantes que han caído los leones los osos que han caído aquí dice mire que él no solo lo recordaba sino que recordaba no la memoria de haberlo enfrentado sino la memoria de haber vencido quiere decir que tú vas a recordar no solo que te enfrentaste sino que venciste y el Dios que te dio esa victoria es el que te promete dar la siguiente y así tiene que ser la vida del cristiano todos los días todos los días tú y yo estamos llamados a recordar las victorias en el Señor porque son las que nos apuntarán para la próxima victoria dice el escritor no se sientan todavía ustedes van a estar sufriendo ahora conmigo de pie un rato Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo que poderoso cuando yo decido mostrar la actitud correcta que hermoso cuando yo decido decirle aquel que me está hablando y me está contradiciendo no tengo problemas contigo yo quiero que tú sepas algo el que me dio la victoria una vez me la va a volver a dar sabe lo que tiene sabe lo que ocurre se acuerdan de la historia de una mujer que regresaba con su suegra para su casa se acuerda de esa mujer la moabita la biblia dice que la misma señora le hablaba la que era su suegra le decía regresa con tu familia porque yo no tengo nada que ofrecerte regresa y que hizo la otra se fue pero de repente esta mujer se paró firme y le dijo yo te voy a decir algo tu dios será mi dios tu pueblo será mi pueblo y la biblia dice que la vio resuelta dios se está buscando gente resuelta gente resuelta gente resuelta gente que se acuerde este león cayó este oso cayó el gigante cae cuando dios comienza a ver eso el temor de dios cae mire lo que saúl dijo yo no me voy a meter más contigo ve vete vete tú estás resuelto vete ya no vale la pena murmurar susurrar vete vete la biblia la biblia dice que aun así un enemigo astuto que hizo que hizo trató de vestirlo con la armadura real oh no trates de tomar las vestiduras de otro esto no se trata de imitar estilos esto no se trata de imitar reformas esto no se trata de imitar lengua esto no se trata de imitar la danza esto no se trata de imitar a nadie y no pudo ni caminar con aquellas vestiduras y dice la biblia que le dijo yo no puedo andar con esto porque nunca lo practique y david echó de si todas aquellas cosas y tomó en su mano que su callado y escogió cinco piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo todo porque pudo callar unas voces pudo callar unas voces ven acá Carlos yo creo que tú no me vas a amenazar hay bellón para rato sabe Carlos yo te amo yo no pretendería tienes dos no tengo cinco pero con una basta toma yo estoy diciendo hoy que desde que llegaste al campamento hay un ataque tú tienes que llegar a destruir ese señor me vas a dar la oportunidad de que entiendan de que yo voy a estar no de otro lado tú le vas a tirar porque a veces no es uno y esto es lo que Dios me mostraba Dios me mostraba que no solamente es uno que vas a hacer pero no allá no mira donde lo pone y yo por poco no 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 yo le voy a decir ahora este es el caminar del cristiano detente ahí Carlos ese es el caminar del cristiano pero la realidad es que yo no le puedo dar a él por no faltarle respeto pero sin el cosito eso es lo que va a hacer Satanás todo el tiempo acércate con el cosito sin la pistola esto es un ataque constante al corazón al corazón a la mente a las manos, a los pies todo el tiempo Satanás está haciendo eso y en ocasiones va a ser el líder y va a ser la familia y todo porque él quiere caminar en la senda que Dios le trazó y va a haber uno que le está gritando pero para poder atacarlo va a tener que recordarse eso y hasta que no se recuerde de esto la piedra no va a salir de su mano la Biblia dice que tomando las piedras echándolas en el saco pastoril y aun cuando el enemigo le susurraba quien es este que viene con palos quien es este que viene como si yo fuera cualquier cosa lo destruiré pero que hizo corriendo a la línea de batalla lanzó una piedra tapar de pasos y lánzale la piedra y a Chueca ese a ver si se convierte ahora 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 porque le cortó la cabeza porque le cortó la cabeza porque había que cortarle la cabeza si pero que que tenemos que hacer que tenemos que hacer que ocurre cuando tú decides cortar la cabeza algo en tu vida no se puede levantar más así que no es asunto de tomar literalmente ahora y coger ahora el cuchillo y degollar al pobre muchacho allá en el piso es que en mi mente tiene que haber una resolución no hay espacio para otra cabeza no hay espacio la tiene que cortar porque de lo contrario los dardos van a seguir los dardos van a seguir los dardos van a seguir los dardos van a caer van a caer mire lo van a atacar lo van a atacar le van a hacer daño le van a hacer daño tarde o temprano Satanás no descansa él sabe que alguno alguno encenderá un fuego y destruirá pero la biblia dice que se acercó tomando su propia espada y le cortó la cabeza inmediatamente que se cortó la cabeza ya no había posibilidad de que las voces volvieran a surgir cuarenta días estuvo Satanás diciéndole a un pueblo que no servía para nada cuarenta días por la mañana y por la noche recordándole no sirve no vale no funciona no funciona no se puede no se puede el mismo dardo el mismo dardo tú no sacas los pies del plato tú no arrancas qué dices y qué dices tú no sirves el mismo dardo el mismo dardo hasta que al final ese joven decidió callar recordándose espérate si es que el Dios que me habló una vez y me dio la victoria aquella vez es el mismo Dios que me da la victoria hoy y eso fue suficiente para tomar la autoridad y dispararle una piedra al gigante y aunque él está paralizado y yo lo mandé a escocotarle la lanza al cortársela no hay posibilidades de volverse a levantar Dios está con nosotros como poderoso gigante Dios está con nosotros sí la Biblia dice que se formó en nosotros ponte de pie que te queda todavía un poquito la Biblia dice que Dios se está formando que Dios está ahí con nosotros que su plenitud abunda en nosotros que la totalidad de Dios está en nosotros pero eso no nos ha eximido de que mientras yo esté caminando aquí en el reino de la luz me vea en las situaciones de estar allá en las tinieblas la falta de perdón la irresponsabilidad el descuido el miedo el decirle a Dios que no y tantas otras cosas el claudicar el quedarme sencillamente el no ser responsable y Dios me está diciendo hoy yo no quiero que te vayas de aquí porque aquí yo te puedo bendecir pero si caes allá yo no puedo bendecirte y tienes que empezar de cero para eso entonces yo me voy a acordar el Dios que me dio la victoria alabado sea el Señor contra quien contra el oso contra el oso dice la Biblia que le abrió a la quijasta que lo mataba el Dios que me dio la victoria contra quien contra el león le hice lo mismo ese Dios es el Dios que me va a dar la victoria contra este Señor y es el Dios que te dice en esta noche que te pueda dar la victoria porque Dios no ha cambiado en nosotros si usted pudiera en esta noche recordar su oso y su león si en esta noche usted pudiera acordarse de su león y su oso ¿lo está haciendo? yo no soy yo no voy a ser extenso ya esto aquí no hay más nada aquí usted tiene que acordarse de su león y su oso para que su gigante caiga en esta noche para que usted comience a caminar porque es que Dios está llamando a esta casa a caminar estamos llamados a caminar algunos a correr pero estamos llamados a caminar estamos llamados a emprender a algo a dejar la duda a un lado a dejar el miedo a un lado es noche de acordarse de un oso y de un león ¿qué Dios te ha dicho? ¿te acuerdas del Dios que te habló? ¿te acuerdas de las promesas de Dios? recuérdela recuérdela ¿te acuerdas del Dios que te dijo que toda tu familia va a entrar? ¿te acuerdas del Dios que te dijo que Dios te va a levantar que Dios te va a sanar? no sé recuerde recuerde yo estoy recordando las mías yo estoy recordando las mías yo estoy recordando mi oso yo estoy recordando mi león porque yo quiero que finalmente este señor se caiga yo no quiero que se pare más delante de mí yo no quiero que me susurre mire no lo voy a hacer de otra manera con él gracias licenciado raro me estaba que no haya llegado que no había llegado quiero que lo vea bien aprovecha te pago y tirale al pastor yo le di la oportunidad ¿verdad sí o no? ¿sí? ¿qué es más duro? ¿las bolitas? pero eso no es lo que ocurre dáselo de nuevo dáselo de nuevo no te muevas tú yo me muevo hacia ti tú eres el grande tú eres el grande tírame tira para abajo porque está apuntando para la cara él está apuntando para la cara ¿viste? que espíritu de venganza hay en esta iglesia como Dios oye señor como me muestra ¿cuántos más quieren estar en esa posición? le dijeron que tirara para abajo pero la definición del es para arriba entonces eso es que si yo te digo para arriba tú tiras para abajo ahí él me está tirando los dardos él me está tirando los dardos él me está tirando los dardos él me está insultando él me está ofendiendo quiero que lo vea cómo voy a vencer sigue, sigue no descanses dale ¿cómo voy a vencer? este no tuvo infancia ah, tuvo infancia y no tuvo juguete lo está tomando ahí porque él está prestandose para el chiste ¿cómo? ya le queda uno él es el que está tirándote y él es el que tiene que caer qué bueno que lo ha tomado en broma pero por favor no lo deje de prender si lo lo único que aprendí de él en esta noche no que es desobediente a la máxima potencia por eso Pisi no arranca porque le dije bien claro tira para abajo pero él tiró para arriba porque él es Emanuel el grande en medio de la batalla esta piedra tenía que salir en medio de la batalla en medio de esos dardos esta piedra tenía que salir pero si usted lo que está recibiendo es el bombardeo ¿qué usted hace? ¿me protejo? ¿cómo? no lleve nada para la batalla él lleva un saco pastor y más nada ¿cómo te protege de los dardos? ¿se lo dije ya? no por la vivencia por la experiencia ¿dónde estaban sus ojos? ¿en el gigante? en el león y en el oso en las victorias anteriores mirándolo a él yo no voy a ganar porque de él siguen saliendo los dardos por eso le digo que esto no se trata de ser el guapo de barrio por eso me molesta cuando nos predican de que que el diablo no puede conmigo que el diablo no puede que si el diablo se va a fastidiar que si le voy a cortar la cabeza bla bla Dios a mí no me ha mandado a estar enfrentando a Satanás yo venzo cuando estoy en el Señor y una de las la única manera que tenía el gigante era acordándose que el Dios que le había dado la victoria con estos dos le daría la victoria con él y tiró una sola piedra una sola piedra una sola vez y el gigante cayó tú quieres vencer tú tienes que recordarte del que ya te ha dado victoria y no estar mirando el ataque que tienes de frente de lo contrario no vas a vencer iglesia él no va a descansar me vas a dar en la cabeza de nuevo si te presto las balitas esas no vas a hacerlo bien ahora préstale las balitas vamos a ver si cree vamos a ver si puedo creer en él vamos a ver si quiere que creamos en él tira que no estoy ni mirando vamos tira toma le di al nene se asesino perdóname detente un momento ok definición de arriba o abajo díganme a alguien ok cintura para arriba cintura para abajo que ustedes creen así no está bien mira a ver ya vuelve y mírelo tira tira voy caminando que hizo David que hizo David que hizo David tíralo que hizo David corrió a la línea de batalla y tiró la piedra tíralo tíralo quiero que lo tires tíralo rápido vamos tíralo tíralo dale el otro dale el otro dale el otro son como cuatro vamos abre y tira abre y tira abre y tira abre y tira mire las películas miren piense no se no descansa él no va a descansar si lo pienso me puede dar uno tengo que que lo que hizo David tengo que correr tengo que correr y tirar la piedra tengo que correr y tirarla pero pensando en este porque de lo contrario un dardo de esos de fuego se me prende en el corazón y me anula se me prende aquí en la cabeza y me anula piense en esta noche piense en esta noche el Dios que me dio la victoria sobre el león y el oso que venían a comer las ovejas de mi padre y que si se llevaban una yo se las quitaba y si salían en mi encuentro yo los mataba ese Dios me dará la victoria contra el gigante así que si ustedes de las personas terminé si ustedes de las personas que hoy tomó una decisión de empezar a organizarse si hoy pudiéramos orar para que ese espíritu cayera sobre usted espíritu de orden de poner las cosas en su sitio de poner puntos a nuestras páginas inconclusas a veces si supiera que yo tengo que trabajar o tengo que aconsejar sobre lo que puedan ser cosas inconclusas en la vida de muchos ay es que ay yo mire un clásico me vino a la mente así que espero que no sea para nadie pero así subió al corazón y así lo digo ando con el carro de una persona que no está en nombre mío y la tendencia siempre es que hasta que no ocurre el accidente entonces no lo cambio a mi nombre después que me busco sin número de problemas un ejemplito bulembo suavecito no tengo los documentos de la casa en orden de repente ocurre una buena agua cero se me inunda la casa y a quien le reclamo y no sé si tengo o no tengo a quien a reclamar es tiempo de ordenar la casa como la ordenó David y es tiempo de enfocarnos en recordar las victorias que Dios nos ha dado porque cuando nos recordamos de las victorias que Dios nos ha dado podemos evadir esos dardos de fuego que nos lanza el enemigo y con un tiro certero el gigante caiga de eso es que esto se trata así que en esta noche gracias licenciado ese hombre se ha vuelto hoy en el asistente oficial del pastor piense porque Dios nos ha llamado a tumbarle la cabeza al gigante a eso nos ha llamado Dios Eda no sé si los quiera sentar ya ellos están ahí los más bonitos no sé no sé